En realidad, se han reportado algunas viviendas, nos hicieron llegar algunos reportes de afectaciones que tuvieron en base al sismo. Se vino a hacer las constataciones y hay algunas que se están aprovechando de la situación para poder, quién sabe, poder recibir una ayuda humanitaria que no corresponde. Inclusive, cuando se hace la inspección, se logra ver que algunas fisuras, bueno, efectivamente existen fisuras, pero ya con telarañas, o sea, ya antiguas. Que es imposible que el sismo lo haya dejado de un día para otro, ¿no? Eso nos hace perder tiempo. Claro, más que todo es una gastada de tiempo pudiendo nosotros ya atender a personas, a familias que de verdad lo necesitan. Tenemos que invertir tiempo en poder hacer las inspecciones y algunas, como se dice, de unas falsas alarmas, ¿no? ¿En el tema ya han presentado algún requerimiento del gobierno regional o están en eso? Nosotros estamos en eso. Estamos apoyando también no solamente al distrito, estamos apoyando también a nivel de toda la provincia, en lo que son los trámites también para el gobierno regional. Estamos apoyando también a los distritos de Chasuta, a nivel documentario, al distrito también de la banda de Xilcayo, por ejemplo, ¿no? ¿Tienes una idea, a esta hora, cuántas familias afectadas hay aquí en la provincia? En la provincia, por el momento, tenemos unas siete familias afectadas. Por el momento, ¿no? Como sabrán, no se puede, con una emergencia de esta magnitud, no se puede tener una información al 100%, ¿no? Pero sí se tiene ya una información ya proyectada, que son unas siete a diez familias a nivel de toda la provincia. ¿Se van a inspeccionar también los edificios que ha dejado también el barrio Comercio? Sí, se van a inspeccionar todas las edificaciones que pueden ser vulnerables. Algunas también que hemos recibido información, ya sea por las mismas brigadas, los mismos equipos de primera respuesta. También hemos recibido información de reporteros y de la misma población. Se están haciendo las inspecciones debidas para futuro ya prevenir que haya algún colapso o alguna edificación pueda verse afectada con algún otro movimiento sísmico o algún otro tipo de evento. ¡Gracias!